de la ciudad de México. Y que han exhibido precisamente su preocupación por estos hechos. Le estoy hablando, seguramente usted se acuerda, el asesinato de Dafne Carreño Bengochea, esta joven que fue victimada de 50 y tantas, casi 60 cuchilladas aquí por el barrio del Exmarquesado. Nos estaban platicando que el hombre que le agredió, su pareja, fue detenido por la policía y consignado por el delito de feminicidio. Sin embargo, algo ha sucedido, maestra, algo ha pasado en este proceso que realmente nos deja sumamente sorprendidos. Sí, eso es lo que comentaba la maestra Julieta, que lamentablemente como está el tipo penal de feminicidio, deja muchas puertas abiertas. Y entonces es por ahí donde la defensa de los violentadores y de los asesinos puede encontrar el camino para evadir la justicia, porque el tipo penal contempla una pena de 40, 60 años de prisión cuando es sentenciado por feminicidio a un individuo. Pero si el delito es reclasificado y nos vamos a un homicidio o a un homicidio agravado, la pena desciende considerablemente. ¿Qué es lo que pasó con este caso de Dafne? Sí, se logra la reclasificación del delito y entonces ya no se sentencia como feminicidio. Por el feminicidio, sino por un homicidio, que en este caso la pena puede ser mucho menor. Así es. Sí, disminuye. Disminuye. Incluso aquí nuestro tipo penal de feminicidio señala también que en caso de que el feminicidio fuera cometido por alguna persona que tenga familiaridad o parentesco de tipo sentimental, familiar, lazo consanguíneo, pues la penalidad sube aún más, ¿no? A que haya sido cometido por alguna persona que no tiene este tipo de parentesco. Lamentablemente en este caso de Dafne vemos con mucha desilusión los criterios de los jueces en materia federal específicamente, donde ahí fue donde fue reclasificado el delito, precisamente por esas puertas que deja abiertas nuestra legislación actual. Por eso le comentaba que sí es necesaria la armonización de nuestra legislación, nuestro código procesal penal, nuestro código de procedimientos penales y la ley que protege a las mujeres en contra de esa violencia. Entonces, esta reclasificación lamentablemente, si me permiten hacer mención, sí fueron 50 y tantas puñaladas las que recibe aquí Dafne y resulta que en la reclasificación del delito nuestro código señala de que debe de haber sufrimiento por parte de la víctima. El juez, mediante una prueba pericial, señala de que la puñalada que le dio muerte a Dafne fue la primera y que no tuvo sufrimiento. Entonces, se sale por una puerta tan, pero tan sencilla y tan absurda. Esto es como si te dijera, te pego, pero te pego poquito, ¿no? Así es. Te pego poquito y no se vale porque te pegue poquito. Oye, Vilma, estamos caminando hacia atrás, estamos caminando hacia los lados, pero no hacia adelante en este tema del combate, la erradicación de la violencia contra la mujer. Yo creo que en Oaxaca al gobierno no le importa, no le interesa, no tiene el interés para, con las mujeres y para las mujeres. Hay instancias que se supone que están para darle ayuda a las mujeres en el caso de violencia, no hacen su trabajo, prefieren estar saliendo en eventos donde solamente les toman la foto, no hay una estadística exacta sobre los feminicidios, no la manejan, no la saben, desconocen totalmente el tema. Por eso las organizaciones civiles nos estamos organizando para establecer medidas para que el gobierno acepte trabajar y coadyuvar con nosotras, porque no hay otra opción. Pero sí tienen esta respuesta, digo, a ver, hay un Instituto de la Mujer Oaxaqueña que, por lo que me han dicho muchas mujeres familiares de víctimas de violencia, no solamente de feminicidios, sino de violencia intrafamiliar, es un instituto que es un elefante blanco, su titular únicamente ha servido para los eventos oficiales, una mujer que salta del activismo al servicio público, una Jessica Amaya también, activista que salta de repente, ostenta este poderío político y se olvidan prácticamente de las mujeres, del motivo por el que llegaron allá. Efectivamente, mira, el activismo es ayudar. En el caso particular y en el de la organización de Musobi es apoyar a las mujeres. La promoción de los derechos humanos de las mujeres. Nosotras hacemos trabajo que se le llama de campo, se hace acompañamiento, aquí la maestra Julieta lo comentará, se hace el acompañamiento jurídico, se da el apoyo psicológico. Son varias asociaciones que conforman Musobi. Entonces, ese es el trabajo. Nosotras no pretendemos ni focos periodísticos ni que agradezco la invitación. No andamos buscando la nota, no andamos buscando salir en fotos. Yo me refiero, tienen ese apoyo institucional, digo, estas expresiones de esos elefantes blancos vienen de familiares de mujeres violentadas, de mujeres asesinadas. ¿Ustedes han encontrado respuesta a este trabajo que han estado haciendo? ¿Han encontrado apoyo por parte de estas instituciones? ¿Hasta dónde es necesario avanzar con el Instituto de la Mujer Oaxaqueña para fortalecer toda esta tarea, todo ese trabajo? No, no se ha encontrado apoyo. Yo creo que tanto en el IMO como en la Fiscalía y en otras instancias o dependencias de gobierno lo que les falta es la sensibilización y la visibilización del problema de violencia de género. Por eso nosotras hacemos el acompañamiento porque es diferente a que vaya una mujer que ha sido violentada sola a que vaya acompañada con una persona de la organización, de cualquier organización. El trato es totalmente diferente. Existe una violencia también de parte de los servidores y las servidoras públicas para con las mujeres violentadas. El hecho de que se cansan de hacer su trabajo, que yo supongo que debe ser mucho, de decir bueno pues regrésate. Yo soy de la idea que se debe de sensibilizar a los servidores públicos desde la jerarquía alta hasta la más baja y darles talleres, manejar ese sistema de cómo van a resolver y atender a una mujer violentada porque las mujeres prefieren no ir, prefieren no ir por el trato, prefieren no ir porque no les dan solución. Y esto da muchas veces pie a la impunidad, al incremento de casos de violencia. Y que regresen a la casa donde está el violentador, donde está el agresor, donde está el violador y si es lo que es el ciclo de violencia. No pueden salir porque no encuentran el apoyo pero no están solas. Pero sí le falta sensibilización a las servidoras y a los servidores públicos. Maestra, de la última vez que platicamos hace ya poco más de un año, ¿qué tanto ha cambiado el panorama? Bueno, en favor de las mujeres considero que poco. Las cifras siguen siendo prácticamente las mismas y un poco al alza. Encontramos que las cifras de violencia no han descendido. Los feminicidios se mantienen más o menos en el estado, la media ha sido 80 por año, aunque en el 2014 tuvimos 129. Entonces, el panorama pues sigue siendo desolador. Lo que han comentado las compañeras es muy cierto. Falta la armonización de las leyes, falta una legislación que permita que realmente los homicidas de mujeres sean condenados por feminicidio. Que no encuentren la puerta para evadir ese tipo penal. Que las autoridades, Birma hablaba de sensibilización y la contraparte podría decir que se han implementado talleres de sensibilización, de capacitación, pero mientras los protocolos no estén establecidos y no se sigan esos protocolos, las mujeres van a seguir muchas veces evitando ir a pedir justicia porque saben que no la van a obtener y muchas veces a cambio de eso son revictimizadas. El problema con las mujeres víctimas de violencia es que en la mayoría de los casos son revictimizadas cuando acuden a pedir justicia en algún órgano. Entonces, Musobi está articulado por una serie de organizaciones en las que, bueno, algunas nos enfocamos a una parte, otras a otra, pero no debiera el estado estar esperando que las organizaciones hagan el trabajo que les corresponde a ellos. Por supuesto. Están recibiendo un sueldo y para eso se contrataron, ¿verdad? ¿Tienen una gran responsabilidad? ¿Es necesario tener un tipo penal único en todo el país en el caso de feminicidios? Feminicidios, sí. Pues sí, sí es importante. Yo creo que todos los estados, todo el país estamos inmersos en esta misma situación de violencia ante las mujeres. Yo creo que sí es necesario que, como dice la maestra André, no, no espere el estado. El estado nos ha quedado a deber mucho y ha quedado mucho que hablar del estado, empezando por sus servidores públicos, como ya lo hemos comentado, que se les ha olvidado, se les ha olvidado de dónde vienen, se les ha olvidado de dónde se proyectaron, ¿no? Y dejaron aparte, dejaron aparte el problema de las mujeres y se están dando importancia por otro aspecto. Entonces, yo creo que urge esa armonización de las leyes, urge de que a nivel nacional incluso se pueda configurar algún criterio ya generalizado para la aplicación de este tipo penal, que es eficaz, porque sí, hemos dicho mucha ineficacia en la aplicación del tipo penal. Entonces, el estado nos ha quedado a deber mucho, hemos estado tocando puertas, hemos estado en pláticas, el fiscal del estado ha estado abierto para esta situación de poder sentarnos a estudiar el tipo penal de feminicidio y compartimos la misma idea, ¿no? Porque sí nos ha quedado a deber mucho el estado, yo pienso de que las cifras ahorita van ascendiendo y nos debe de preocupar, porque yo creo que en cada casa, en cada hogar de las familias oaxaqueñas hay mujeres, hay hermanas, hay tías, hay abuelas y hay hijas. No estamos exentos. En esta deuda que tiene el estado con las mujeres, Vilma, una de las tareas en las que parece que no ha habido el éxito que se requiere es en la tarea de la prevención. Recordamos que la violencia contra la mujer es multifactorial por aspectos culturales, sociales, políticos, quizás religiosos también tengan que ver en este tema, Vilma. Sin embargo, vemos que los países subdesarrollados no son los únicos que enfrentan situaciones de este tipo. Apenas estaba leyendo por aquí una situación que quiero compartirles del presidente municipal de una población de España en donde se dirige a una mujer que está hablando, interrumpiéndolo y le pide que se calle porque está hablando un hombre, ¿no? ¿Ha faltado mucho que hacer en materia de prevención? Sí, ha faltado mucho. Yo creo que la prevención debe darse desde las escuelas, desde la etapa de preescolar. Así las y los niños van formándose y tienen el conocimiento sobre qué es violencia, porque la violencia para ellos a veces se normaliza o se normaliza cuando en su casa es el papá que golpea a la mamá, entonces él va a crecer como violentador. Permíteme, vamos a hacer una pequeña pausa. Vilma, maestra Consuelo, maestra Nelly, estamos en Espacio Ciudadano Auditorio transmitiendo a través del canal 152 de Cable. Vamos y regresamos. ¡Gracias!